Seguimos tomando el pulso a la ciudad. Ustedes ven en este momento en pantalla cómo está la situación en nuestra ciudad. El gremio médico fue el protagonista en la marcha. Lorena Torres los acompañó. ¿Qué es lo que están pidiendo, Lore? Así es, Rafael. Muy buenas tardes. Pues mire, este es el panorama en el que están haciendo parte cerca de 69 agremiaciones médicas que están apoyando la marcha de Batas Blancas. Y para responder a su pregunta, lo que se quiere es una participación activa en las decisiones y que se respeten las contrataciones de los profesionales adscritos a la CPS que fueron intervenidas en los últimos días. Además, también decidieron trasladarse hacia la Plaza de Bolívar, pero estaban en el Ministerio de Salud pidiendo garantías. Así mismo, pues también están totalmente en silencio. Todas las agremiaciones médicas presentes en la marcha están haciendo una marcha en silencio pidiendo pues que sean respetados su salud como talento humano. Así mismo, nosotros estuvimos acompañándolos desde tempranas horas y para profundizar en las peticiones, esto fue lo que nos contaron. A la denominada marcha de las Batas Blancas que convocó la Asociación Colombiana de Cirugía, se unieron más de 200 profesionales de la salud expresando sus inconformidades con los cambios que se han dado en el sistema. A que se mantengan los beneficios de salud en los pacientes, a que se brinden adecuadas medidas de protección y de beneficio para los pacientes con enfermedades crónicas. Una marcha que se está desarrollando en completo silencio pretendiendo visibilizar las problemáticas que enfrenta el sector, pues se teme que no se respeten las contrataciones de los profesionales después de las intervenciones a la CPS. Nosotros queremos sentar una voz de llamado de atención a los entes nacionales para que se den cuenta que nosotros debemos aportar en estos cambios, debemos aportar en la prontitud de los cambios y la implementación de los mismos. A esto se le suma la petición de los médicos especialistas adscritos a la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas que exigen al gobierno que se cumpla con la ley estatutaria de salud. Tengan en cuenta que estamos es para mejorar el sistema, no para destruirlo y empezar de ceros, eso es lo verdaderamente importante. Un plantón que también se está llevando a cabo en otras 17 ciudades donde el inconformismo por no tener voz activa se toma a las calles de todo el país. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV ¡Gracias! ¡Gracias!